Gracias por continuar con nosotros en hoy Wisconsin, Wisconsin Today, tenemos un programa especial dedicado al mes del amor y la amistad y como siempre les tenemos invitados especiales, ¿verdad Pepe? Claro que sí, hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes como cada programa. Claro, y lo más importante ahora vamos a conocer un poquito más de Adriana Ramírez, un estudiante de UWM de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, ella estudia periodismo, así que platicanos por qué decides el periodismo. Muchas gracias Mariela, escogí el periodismo porque me gusta escribir y mucha gente me ha dicho que cuando escribo, escribo bien y que sienten una emoción y pues lo pensé porque originalmente estaba estudiando psicología y no me gustó y es cuando cambia periodismo. Decides cambiar. ¿Por qué el periodismo? ¿Qué fue lo que te hizo que decidieras cambiar de una carrera a otra? ¿Qué fue lo que te llamó la atención que dijeras tú? Esto es lo que a mí me encanta, me equivoqué en aquello pero esto es lo que más me atrajo. Lo que me atrajo a él es que cuando estaba estudiando psicología no tenía la pasión allí y con periodismo, la primer clase allí estaba la pasión, me gustaba, quería ir a clase y estaba conectado con él. Ok, platicanos cuáles son tus futuras metas, sabemos de que cuando uno ingresa a un curso, lógicamente dice, oh, tengo esta idea, pero tu meta de decir hasta dónde quieres llegar. Pues definitivamente quiero a lo mejor salir de Milwaukee y a lo mejor a Nueva York o a Chicago, es mi meta, a lo mejor a escribir para unos magazines. Ok, te gustaría más ser como productora, escritora, te gustaría también estar al frente de cámara o escribir para alguien y esos periódicos y para las magazines, eso. Sí, para los periódicos es lo que siento que es mi fuerza, pero también en frente de la cámara. Ah, muy bien. ¿Te gusta más lo dramático, más lo que son noticias, todo lo que es diario, lo que es de acontecimientos que uno está viviendo a diario, o sea, a lo que yo me refiero? Sí. Ok. Y platicame un poquito de lo que haces en este momento, sabemos que como estudiante y como joven hace muchas cosas, platicanos de esas cositas que haces. Ah, pues ahorita estoy part-time en UW-Milwaukee y también trabajo de administradora en una fábrica de plástico por la Nacional. Ah, perfecto. Y lo más importante ahora que también se une al equipo de Hoy Wisconsin, ella va a ser ya oficialmente nuestra asistente de producción. Así es que un aplauso. Muchas gracias. Bienvenida sobre todo. Muchas gracias a ustedes. Lo más importante que entre sus tareas va a estar encargarse de que todos los invitados que estén en el show a ella se los vamos a pasar, ella va a ser la que se va a encargar de llamarles por teléfono, de hacer las citas, de estarnos a nosotros conectados. De hacerme el pelo, porque ya ven que yo tengo el pelo muy largo, ¿verdad? Correcto. Ella se va a encargar de todo. Así es que queremos darte la bienvenida. Sabemos que tienes un reto muy grande porque vas a estar haciendo de todo, aprendiendo detrás y estar en frente de cámaras con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes para esta oportunidad. Gracias. Entonces, nos vamos a una pausa. ¿Qué te parece? Así es, Mariela. Ya saben, no se vayan porque en un momento volvemos con todos ustedes. Claro que sí, tenemos usted que opina y mucho más. No se muevan.